¿Qué es la vida consagrada? Que junto a toda la Iglesia, es decir, en representación también de esta Iglesia diosesana, damos gracias a Dios por este hermoso don de la vida consagrada presente en esta Iglesia local, en Cochabamba. Por eso es que haya venido cada uno de ustedes aquí a esta Catedral, tiene un significado, repito, profundo y muy bueno para hacer testimonio a los demás. No hemos venido solamente porque había que cumplir una invitación, sino sintiéndonos de verdad aquellos consagrados, aquellos que han recibido un don, vivimos esta consagración en medio de una Iglesia local, y por tanto agradecemos profundamente aquí en esta Iglesia, la Iglesia Madre en la Catedral, agradecemos por este hermoso y gran don del regalo de la consagración, que radica ciertamente en lo que hemos podido escuchar. Así como radica nuestro ser de bautizados en el Señor Jesús, la vida de consagrados radica en esta presentación del Niño Jesús. No por nada se ha quedado o se ha querido instituir este Día Internacional de la Vida Consagrada en esta festividad, la presentación del Señor, que la conocemos más que todo por nuestros fieles, por la Virgen de la Candelaria. Hay mucha devoción, sabemos y lo conocemos en parroquias, en comunidades, en nuestra Iglesia local, como que tiene una predominancia, diríamos así, la Virgen de la Candelaria. Pero en sentido profundo, lo más grande detrás de esta hermosa y gran figura de nuestra Madre, la Virgen María, aparece justamente este Señor, que es presentado, consagrado, en este mundo, para vivir en este mundo y testimoniar la presencia de Dios. Y el Evangelio, es cierto, habla también de esta luz. Simeón ve esta luz que alumbra a la humanidad. Por eso también está interesante el sentido de haber dejado el nacimiento hasta el día de hoy. Algunos dirán, pero la Navidad la hemos pasado a cerrarlo. Por supuesto que sí, el tiempo ordinario ya estamos centrados, muy entrados en la cuarta semana. Sin embargo, ahí está otra hermosa y bonita tradición de mantener hasta el día de hoy, en la presentación del Señor, o cuando se anuncia la luz de las naciones que debe brillar, así como a los pastores, Simeón vuelve a recalcar aquello. Por tanto, tiene otra vez también aquello sentido. Pero, hermanos míos, yo quisiera sobre todo dar gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta Iglesia. Ciertamente cuando uno se mira a sí mismo, peor todavía si ve sus debilidades o su fragilidad, ve su pequeñez. Sin embargo, el hecho de vivir una consagración en la Iglesia, en este mundo, aquí en esta equidiócesis, en esta tierra, diríamos así, en realidad estamos siendo partícipes también de este anuncio de salvación que llega a todo ser humano. Siempre lo hemos recalcado, me imagino que ya lo tenemos hasta como eslogan, que la presencia de la vida deliciosa o de la vida de consagrados en una diócesis, en una parroquia, en una comunidad, es siempre un tesoro y es un don. No nos equivocamos, pero de verdad que damos gracias a Dios porque aquí en Cochabamba es particularmente especial. La presencia de cada uno de ustedes en su pobreza, en su debilidad, o también a veces uno, repito, cuando mira, dice, pero yo que contribuyo, en realidad es una presencia de Dios, hombres, mujeres de Dios, del Espíritu de Dios, para ser luz de esta salvación del Niño Jesús que llega a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestras comunidades. Son, por tanto, ustedes un anuncio elocuente también de esta vida consagrada. Esperemos que de verdad sea con mucha alegría, con mucho testimonio, con mucha transparencia, siendo luz para las gentes, así como radica nuestra consagración en el Señor Jesús que es presentado al Templo. El testimonio del justo Simeón y el anuncio de la profetisa Ana nos debe también a nosotros inmiscuir en esta historia de salvación. Historia de salvación que tiene un rostro concreto, que se hace visible aquí en la presencia de ustedes, en esta comunidad, en esta arquidiócesis. Por tanto, creo que nuestra celebración tiene este primer sentido. Damos gracias a Dios como Iglesia particular por la vida consagrada presente en medio de nosotros. ¿Qué se traduce? Con nombre y apellido en cada uno de ustedes. Por otro lado, hermanos míos, el hecho de la gran diversidad que podamos tener a veces nos puede hacer pensar que cada uno va por su mundo, ¿cierto? Es más o menos así la tendencia natural y normal. Sin embargo, estamos unidos a un cuerpo, a una comunidad, a una Iglesia, que también es representada en María, viene a ser justamente esta Iglesia local particular. Su diversidad no es desunión, su diversidad es comunión. En la diversidad necesitamos vivir esta unidad en el Señor y por eso quiero agradecerles también por esta presencia en medio de nuestra Iglesia local, pero también invitarles, así como les decimos en la Carta Pastoral, que todos sean uno. Necesitamos contribuir. En este espíritu de comunión, en este espíritu de unidad, somos un pueblo de Dios, somos el cuerpo del Señor, somos aquellos que ciertamente, siendo luz desde nuestra vida consagrada, anunciamos también lo que la Iglesia anuncia aquí, en medio nuestro. No son solamente cada uno en su particularidad, somos parte de un algo más grande, de esta familia, diríamos así, llamada Iglesia Arquidiocesal. Por tanto, hermanos, la invitación, la invitación vuelve en esta diversidad a ser una invitación fuerte en esta noche y en este acontecimiento que estamos celebrando. Y por último, hermanos, les invito a hacer esta luz transparente, así como el Señor, ¿no es cierto? La gente dirá muchas cosas de nosotros, muchas cosas. De todo se habla, ¿no es cierto? Se puede decir también, incluso a veces resaltar defectos, también, eso es verdad, ¿no es cierto? Que este curita, o esta moncita, o este, etcétera, etcétera. Pero en realidad, se hablaran bien de nosotros, al menos en una cosa. Porque me he escuchado y he sentido paz. Porque se presenta a Dios. Porque estar cerca de él, de ella, es entrar justamente en una serenidad, descubrir a Dios. Ya sería bastante suficiente. Ustedes, la mayoría de ustedes, tiene una obra y una actividad muy ardua, muy productiva, muchos en el campo, sobre todo de tipo social, en la misericordia y en la caridad. ¡Qué bien! Ya esto dice mucho de la vida consagrada presente en Cochabamba. Pero bastaría que digan, esta presencia me ha acercado a Dios. Por tanto, que esta transparencia, esta alegría, esta consagración, sea también, sobre todo, en ese sentido. Doy gracias nuevamente a Dios. Doy gracias a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, presentes, consagrados, aquí, en esta comunidad, en esta familia arquidiocesana. No quiero extenderme más, porque quiero pasar la palabra a Monseñor Tito. Monseñor Tito, hace ya tres años, está fungiendo una difícil tarea, pero que le gusta. Es el vicario de la vida consagrada. Es el encargado, el responsable, con ustedes. Y yo, la verdad, que, aparte de mis limitaciones, esta arquidioces es tan grande, que no puedo llegar a cada uno de ustedes, estar acompañándoles. Pero, Monseñor Tito, sí. Y lo hace con todo cariño, creo, con tanta competencia. Por tanto, quisiera que él también nos dirija algunas palabras. Si alguno todavía no sabía de este encargo, se lo repetimos, es el vicario hacia la vida consagrada, o responsable de la vida consagrada. Con él, yo llego también a ustedes y hacemos este lazo, entonces, de comunión fraterna en esta Iglesia. Le dejo, entonces, la palabra, Monseñor Tito, y le agradezco también por toda la labor que él sigue haciendo durante estos años.